Hola, yo soy Carla Carrillo, la mandita, y hoy me van a acompañar a Un Día con Carla Carrillo. Ya me están llamando por allá, así que no se vayan a perder el Señor de los Cielos 9. La bestia regresa. Hablándome de familia, ¿tú? 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 ¿Hablando de familia? Sí, sí. A ver, ¿qué no te digo? Acabamos de terminar de grabar la primera escena, pero es como pache. Este es mi cuarto. Y ahora vamos al camper. ¿Por dónde salgo? Ponen estas mantas para hacer como que es de noche. Hoy yo ya me voy a mi camper, con esto me despido, y les quiero agradecer a todos por acompañarme en Un Día con Carla Carrillo.